No te suele pasar que sueles criticar esos viejos anuncios que salen en la televisión Que tienen un estilo antiguo, todo cutre Pero que, aunque no quieras, te lo sabes de memoria Aunque no quieras, no puedes parar de mirarlo Así que adéntrate conmigo en este video Que vamos a hablar precisamente sobre eso Hey, palé, bienvenido a un nuevo video Bienvenido al canal Hoy vamos a hablar de un tema que me llamó bastante la atención Ya que el otro día estaba levantándome Estaba ahí, me dio zombie en la mañana Y al fondo, a lo lejos, escuchaba un anuncio Yo decía como que, madre Estos son los típicos anuncios que pasan todo el tiempo Cantivos, vendiéndote cosas de electrodomésticos O vainas para hacer ejercicio Me puse a pensar y pensar y pensar y pensar Y luego caí en cuenta de que el anuncio me atrapaba Duré tanto tiempo pensando, cuestionando el anuncio Que realmente le estaba poniendo cuidado Que hasta me lo sabía, sabía de que iba Todo sucedía mientras yo estaba en ese trance de sueño En ese trance de flojera Allí fue donde dije como que Definitivamente estos comerciales sirven O no sirven en realidad Porque generalmente siempre los criticamos Siempre los pasamos por alto Pero ellos tienen como una obra específica Cuando los pasan Por ejemplo acá lo pasan precisamente Cuando te estás despertando Y tú, aunque no quieras Inconscientemente Se te mete eso en la cabeza Y lo tienes Quizás no estés pensando en comprar nada de eso Pero después como que comienzas a dudar de la existencia A decir como que yo realmente necesito esto Y entonces después quieres como Tipo comprarlo pues Lo básico a veces incluso es más Lo podemos ver en las publicidades De las cadenas más prestigiosas McDonald's, Facebook Podemos ver que los logos O ese signo que identifica a la empresa Son muy simples Yo realizo trabajos de diseño Trabajos de ediciones Y a veces tú te esfuerzas muchísimo Por hacer una edición O por hacer un diseño Sobre un logo Sobre un video Lo que sea Y te puedes matar dos horas Haciendo algo Que te queda muy brutal Genial Y que el cliente te dice Como que no Eso no me gusta Lo prefiero así Simple pues Y aunque no lo creas Vende, vende muchísimo En muchos casos No estoy generalizando Yo hice un video Que lo voy a dejar por acá O por acá Habla sobre los anuncios incómodos Que uno se conseguía en YouTube En un momento YouTube estaba a la día Que te subía anuncios Y anuncios Y anuncios Y te metí anuncios De una u otra manera Si quieres ver el video Está por acá O por acá Cualquier cosa que agarraban Y la metían ahí En cambio Estos no Estos son personas Que se esfuerzan Se esmeran Saben meter labia Y a pesar de que tú no quieras Inconscientemente Se te queda eso en la cabeza Y lo vas viendo Y lo vas viendo Y hasta que por fin O te convencen O al menos Por lo menos Te quedaste con el anuncio En la cabeza Y bueno Estaba entonces Por allá metido en Reddit Y vi en un chat Que estaban justamente Hablando sobre el tema Decían como que Que les generaba Esos comerciales A las personas Y también los veían Habían personas Que lo veían Porque traían como recuerdos De su infancia Cuando estaban con sus padres Y todo eso Otros para ver Qué cantidad de palabras Usan para convencerte Qué cantidad de labia Usan esos comerciales Para convencerte De que compres su producto Y lo más loco Es que terminan A veces convenciéndote O sea Tú te cuestionas De hecho Dices como que Madre En serio Yo como que necesito eso La verdad O quedas con la duda Y cuando vas Entonces al centro A comprar Terminas como buscando eso Que el comercial Te metió por los ojos Así que bueno Como siempre te digo Ve comentando allí Por qué te gusta ver Esos comerciales Por qué no te gustan Para nada Si eso te trae recuerdos Hazlo saber en los comentarios Yo lo voy a estar leyendo Voy a estar fijando Los comentarios También voy a estar Me dando saludos Ya que tengo bastante tiempo Que me mando un saludo Yo siempre lo solía hacer Y tengo tiempo Que no lo hago Al igual que los videos Esto es todo por hoy No se te olvide Suscribirte Darle like Y compartir Si te gustó el video Y bueno nada Ya estaremos por acá Hablando con otra serie de temas Por acá te dejo las redes Público de vez en cuando cosas Así que Nos vemos en un próximo video Bye